Para registrar un teléfono SIP de la serie HTV en el conmutador All-in-One, podemos apreciar que el conmutador en su configuración de fábrica tiene habilitadas dos extensiones SIP y las 22 restantes están configuradas como extensiones analógicas. Por lo tanto, se va a cambiar una extensión analógica a SIP y la forma de inicializar el teléfono para que se registre con el número de extensión que habilitamos previamente. Para configurar una nueva extensión como SIP, desde la pantalla principal después de iniciar sesión en el conmutador, seleccionamos el número de extensión a modificar. En este ejemplo será la 124. Es posible asignar un nombre para identificar la extensión y en este apartado Attribution se cambia de Analog SLT a SIP. Este fue el procedimiento para conectar un teléfono de la serie HDV ya que automáticamente se registran después de restaurarlos. Ahora, para registrar manualmente un teléfono SIP que no sea de la serie HDV, debemos contar con el nombre de usuario SIP y crear una contraseña en el apartado SIP Extension. Por último, aplicaremos los cambios y se podrá comprobar que el color del recuadro correspondiente a la extensión que establecimos como SIP cambia de gris a azul. Por último, el teléfono se restaurará a valores de fábrica para que se registre automáticamente. En este ejemplo estamos utilizando un teléfono HTV 130. Para restaurarlo seleccionamos el botón Menú, después la opción System Settings y marcamos Gato 136. En la pantalla nos preguntará si estamos seguros de querer restaurar el equipo y seleccionamos Sí. Una vez que se reinicia el teléfono, en la pantalla muestra el número de extensión con el que se registró. Y para comprobarlo, entramos de nuevo a la configuración del puerto y en la parte inferior, en el apartado SIP Extension, vemos el estado Registered. No olvides darle like y suscribirte.